Resolveremos este sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución. Tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. En el método de sustitución, primero, despejamos una de las dos incógnitas en cualquiera de las ecuaciones. Segundo, sustituimos la expresión hallada en el paso anterior en la otra ecuación del sistema y despejamos la incógnita. Tercero, reemplazamos el resultado que encontramos en el paso 2 en la ecuación del paso 1 y hallamos el valor correspondiente a la otra incógnita. Y como cuarto, verificamos los valores encontrados para las incógnitas, reemplazándolos en cada ecuación. Simplificamos la primera ecuación. 6 menos 3y más x igual a 0. Simplificándola, en orden ascendente nos quedaría x menos 3y igual a menos 6. Esta sería la ecuación número 1. Ecuación número 2. 2x menos y igual a 2. Ecuación número 2. De la primera ecuación, despejo la variable x. Tendríamos x menos 3y igual a menos 6. Despejando la x tendríamos entonces, x sería igual a 3y menos 6. Reemplazamos este valor en la segunda ecuación. 2x menos y igual a 2. Como x es igual a 3y menos 6, lo reemplazamos y nos quedaría 2 que multiplica a 3y menos 6 menos y igual a 2. El 2 multiplica a la 3y y a menos 6. 2 por 3 es 6y menos 2 por 6 es 12 menos y igual a 2. Dejamos las variables a un solo lado de la igualdad, al lado izquierdo. Menos 6y menos y igual a 2 más 12. 6y menos y igual a 5y igual a 2 más 12 igual a 14. Despejamos la y. El 5 que está multiplicando a la y pasa al otro lado a dividir. Quedaría y igual a 14 quintos. Reemplazamos el valor de y en la primera ecuación. x menos 3y igual a menos 6. Y es 14 quintos. Tendríamos x menos 3 que multiplica a 14 quintos igual a menos 6. Menos 3 que multiplica a 14 quintos pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario. Tendríamos x igual a menos 6 más 3 que multiplica a 14 quintos. El resultado de menos 6 más 3 que multiplica a 14 quintos equivale a 12 quintos. Tendríamos que x igual a 12 quintos. Sistema consistente. Conjunto solución 12 quintos coma 14 quintos. La ecuación 6 menos 3y más x igual a 0 corresponde a esta línea recta. La ecuación 2x menos y igual a 2 corresponde a esta otra línea recta. El punto de intersección de las dos líneas rectas corresponde al conjunto solución. 12 quintos. 14 quintos. Punto de intersección de las dos líneas rectas. Conjunto solución. La ecuación 3 queda la clínica transcambio. 20 quintos. Gracias.